Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 28. El cambio. Abrazando mi incapacidad, parte 3. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2.13 Solo las personas de oración se sienten profundamente conmovidas por las cosas que suceden a su alrededor, pero no se permiten a sí mismas ser aplastadas por ellas. Escuchan atentamente, hablan con una autoridad evidente, pero no se excitan fácilmente ni se ponen nerviosas. En todo lo que hacen o dicen, transparentan que tienen una visión que guía su vida. Son obedientes a esta visión, que les hace distinguir con agudeza entre lo que es importante y lo que no lo es. No son insensibles a lo que entusiasma la gente, pero evaluan sus necesidades de una forma diferente, viéndolas en perspectiva con su visión. Están felices y contentas cuando la gente las escucha, pero no quieren verse rodeada de élites. Están felices, no se atan a nadie con exclusividad. Lo que dicen suena convincente y evidente, pero no imponen su opinión a nadie, ni se irritan cuando la gente no acepta sus ideas. En sus acciones se puede leer claramente que consideran su propia existencia de una importancia secundaria. No viven para mantenerse vivas, sino para construir un mundo nuevo, del cual ya han visto las primeras imágenes. Estas son personas que no solo celebran la vida, sino que pueden también hacer que los demás la celebren. ¿Qué sientes cuando lees algo así? Déjame sugerirte dos posibles respuestas y luego una tercera. Hay momentos en la vida donde uno lee algo así y responde con indiferencia. Sí, suena bonito, pero al corazón no le interesa en lo más mínimo. La mente está en una nueva serie, en el partido de fútbol, en el angustiante proyecto laboral, en los exámenes de fin de curso o en el desánimo y desconcierto que causa la indisciplina de los niños. Toca nuestras fibras en lo más mínimo. El corazón está apagado. En palabras de Pablo, ni siquiera el querer está presente. Hay otros días donde leer palabras como estas inspira. Uno siente ganas de querer cambiar. ¿Ser una persona que sabe escuchar? ¿Tener autoridad real al hablar? ¿No ponerse nervioso ni defensivo frente a la oposición y la crítica? ¿Tener una visión de vida que permee todo lo que se emprende? ¿Cambiar el mundo? Sí, responde el corazón. Eso es lo que necesito y eso es lo que quiero. Sin embargo, la distancia entre el querer y el hacer es tan larga como el universo mismo. Las buenas intenciones mueren en eso, en sueños pasajeros que se esfuman. Comienza a rodar el día y el querer desaparece. Pero hay una tercera vía. Hay momentos cuando el querer y el hacer se fusionan. En esos momentos, cambiar no es un mero sueño. Es una pasión incontrolable. Es un gozo. Es una realidad sentida. ¿Podemos controlar esos momentos? No. Son un regalo de Dios que nos da por medio de su buena voluntad. Pero hay algo que sí podemos hacer y que sí debemos hacer. Podemos pedirlos. Podemos demandarlos. Podemos exigirlos. ¿Por qué? Porque el cambio verdadero es un resultado. Es un resultado de la obra de Dios. Es un fruto de que Él ponga un querer distinto al nuestro, más profundo y duradero, y un hacer diferente al que tenemos por defecto, motivado en glorificar a Dios y en el amar a otros. ¿Por qué podemos pedirlo? ¿Por qué podemos exigirlo? ¿Por qué podemos demandarlo? Porque Él mismo nos ha dicho que lo hagamos. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no de fallecer. Diciendo, Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo, Él no quiso, pero después dijo para sí, Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente, me agote la paciencia. Y el Señor dijo, Escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia con sus escogidos? ¿Que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 1 al 8 Permíteme terminar este día completando la cita que leíste al principio. Solo las personas de oración pueden conducir a los demás a la celebración, es decir, a disfrutar a Dios. Porque todos los que entran en contacto con ellas se dan cuenta que beben sus poderes de una fuente que no pueden localizar fácilmente, pero saben que es tan abundante como profunda. Es decir, son lo que son por causa de Él. Para orar y meditar a lo largo del día. Dios ofrece un querer y un hacer distinto que es mío en Cristo. lo quiero, lo deseo, lo pido. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el Ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com www.cambio.ac Gracias.